Bueno, estuvimos en la sede de la CTA con Mariano Martínez hace unos días. El actor. El actor, el actor. El actor y periodista en este caso. El actor. Estuvimos porque se hizo una charla muy interesante en relación a los efectos, hablando de salud. Sí. Que recién se charló un poco del tema. Hablando de los efectos de los agroquímicos en la salud de la población. Un tema bastante tabú, ¿no? Porque, hay que decirlo, la cosecha de granos está creciendo año a año. Es muy importante a nivel de ingresos, pero los efectos colaterales, entre comillas, de estas siembras también están dando que hablar. Pero es un debate que se va instalando muy de a poco, ¿no? Estuvimos charlando con el doctor Roberto Lescano, un médico de Entre Ríos, que se está especializando en la investigación del tema salud y agroquímicos. Lo escuchamos. Bueno, doctor Roberto Lescano, estamos hablando de cuál es la relación entre el modelo productivo actual y la salud. Sobre todo en el tema de agrotóxicos. Bueno, la relación que hay es una relación directa, dado que a nivel salud los índices epidemiológicos han aumentado enormemente en determinadas patologías, como son enfermedades vías respiratorias, malformaciones de niños al nacer, diversos tipos de cáncer, leucemias, enfermedades del tejido conectivo, donde han crecido en estos últimos años en forma exponencial a nivel, digamos, de toda la zona, este núcleo, como se llama, ¿no es cierto? Más allá de que también en otras zonas como las tabacaleras o cerbateras también ha habido alteraciones en los indicadores de salud, ¿no es cierto? O sea, la relación es directa y esto es consecuencia de que ha habido una modificación en el medio ambiente y esa modificación está dada por los distintos tipos de agroquímicos, ¿no es cierto? donde ninguno de ellos, como digo yo siempre, son agua bendita, son todos venenos, están hechos para matar, o para matar plantas o para matar parásitos, plagas, como le llaman, hongos, pero también afectan a los humanos, no los matan en términos de 5, 10 o 15 días, pero sí los efectos crónicos sobre la salud son los más perjudiciales, ¿no es cierto? que se ven y se evidencian y cada vez, como dije, los indicadores de salud en forma exponencial han crecido en estos últimos 10 años.